Luis Río Cati, no solo hay que sacar el paraguas, también hay que estar alerta porque nuestra vida puede correr peligro, sobre todo las personas que viven en áreas de alto riesgo, tanto en tema de inundaciones como deslizamiento de tierras. Y es que Meteorología de TESA ha informado que en horas de la noche se van a repetir estas fuertes lluvias y a la vez va a haber marea alta. Ellos y los expertos han indicado que cuando hay estas dos combinaciones, mareas altas, fuertes lluvias, incrementa el riesgo de inundación y también deslizamiento de tierras. Sobre todo el mensaje va para estas personas que viven en estos sectores. Antes de presentarle la entrevista del funcionario de TESA, el señor Emanuel Velázquez, le vamos a mostrar las imágenes de un recorrido que hizo el equipo de Next Noticias a eso de las 7 de la mañana y el nivel de agua bajó rápidamente en avenidas como la Franquipania, Avenida Nacional. Ahí ya podían transitar los vehículos, también en el área de Curundú, donde está el mercado de abasto, a eso de las 6, 6 y media era intransitable, pero debido a que la marea estaba baja, el agua fluyó muy rápidamente, bajó y pudieron los vehículos transitar en estos puntos de la ciudad capital, caídas de árboles, caídas de muros en las cumbres, esto fue parte de las consecuencias de la fuerte lluvia registrada en horas de la madrugada y mañana de este martes. Ahora sí, escuchemos a Emanuel Velázquez de Meteorología de TESA. Esperan nuevas celdas de tormentas para el interior del país principalmente. Todavía se van a estar generando algunos aguaceros aislados para el área capitalina, de igual manera lo que es Colón, Cunayala, Darien. También van a estar de manera intermitente prácticamente esos aguaceros, pero ya en horas de la noche se esperan nuevamente ocurrencias de tormentas que incursionen desde el sector marítimo hacia tierra firme y que por ende se estén desarrollando un escenario bastante similar a lo que se vivió hoy. ¿Tiene que ver con la onda tropical situada en Colombia o ya pasó este fenómeno? La onda tropical que se venía dando ese seguimiento ya se ubica ahora mismo sobre Honduras y Nicaragua. Ya se ha alejado del país, el mismo pasó el día de ayer. Se están dando seguimiento a otros sistemas que están próximos a nuestra región. Ahora mismo hay otras ondas tropicales sobre el área de Venezuela, las Ullanas, y que son sistemas que nos modulan bastante nuestra temporada lluviosa y que es característico que se vayan presentando para toda esta región de América y que vayan aportando entonces a las condiciones lluviosas. Nuevamente hacemos el llamado en base a las recomendaciones de meteorología de TESA a personas sobre todo que viven en áreas vulnerables a deslizamiento, inundación, estar alerta porque en horas de la noche de este martes se esperan fuertes lluvias, a la misma vez habrá mareas altas. Con este informe retorno con ustedes con más de Next Noticias. Soy Linda Brand. ¡Gracias!